La Policía Nacional y paramilitares orteguistas tomaron por la fuerza este lunes 4 de julio las instalaciones de las alcaldías de San Sebastián de Yalí y El Coa en Ginotega, Murra en Nueva Segovia y El Almendro en Río San Juan. Las cuatro municipalidades estaban en poder del cancelado Partido Ciudadanos por la Libertad, CxL. El asalto orteguista ocurre 48 horas después que se tomaron ilegalmente la comuna del municipio de Santa María de Fantasma en Ginotega, dirigida por el opositor Óscar Gadea Tinoco de CxL. Gadea informó que la justificación del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y Nifón para destituirlo fue que su partido no tiene personería jurídica. Las comunas tomadas por el régimen Ortega Murillo eran dirigidas por los alcaldes Isidro Irías Herrera de El Coa, Reinaldo Galeano de El Almendro, Francisco Luis Herrera de Murra y Noel Moreno de San Sebastián de Yalí. Olga Valla, de urnas abiertas, denunció que algunos trabajadores de las municipalidades tomadas permanecen asediados en sus viviendas. Agregó que han intentado conocer la situación de los alcaldes, pero no han logrado establecer comunicación. Con la toma de las cuatro alcaldías, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo culminó el despojo de las municipalidades que fueron ganadas por el partido CxL en las elecciones municipales de 2017. Al menos cuatro personas fueron reportadas fallecidas este domingo en Nicaragua como consecuencia de la tormenta tropical Boni, que atravesó el sur del país el sábado 2 de julio. Las víctimas murieron como consecuencia de los efectos indirectos de Boni, que provocó la crecida de ríos en todo el territorio nicaragüense, según informaron los medios oficialistas. El Rama, uno de los ríos más caudalosos de Nicaragua que desemboca en el Mar Caribe, se desbordó sobre la ciudad del mismo nombre e inundó casi todas las calles del poblado, según las imágenes compartidas por algunos de sus pobladores. Otros ríos de las regiones Caribe y Pacífico de Nicaragua se desbordaron y causaron inundaciones parciales. El arzobispo de la arquidiócesis de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, lamentó este lunes el cierre y disolución ordenada por el oficialismo de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, que brindaba asistencia humanitaria. «Lamentamos profundamente el dolor de tantos hermanos nuestros que ya no tendrán las atenciones que recibían de las hermanas», señaló el cardenal Brenes en una declaración pública. La disolución de las Misioneras de la Caridad junto a otras 100 ONGs fue aprobada con carácter urgente y sin debate el miércoles pasado por los 75 diputados andinistas y sus aliados. El cardenal Brenes destacó que la Fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad Santa Teresa de Calcuta brindaba asistencia a los más pobres de nuestra sociedad nicaragüense. El preso político Douglas Alfredo Cerros Lanza fue enviado a su casa este domingo 3 de julio, informaron a Confidencial Fuentes Cercanas al caso, después que el sistema de justicia le otorgó el régimen de convivencia familiar. El reo de conciencia fue detenido el pasado 6 de noviembre, en la víspera de las votaciones nacionales en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se aseguraron un mandato más tras detener a los principales candidatos opositores, líderes cívicos y políticos. El preso político estaba detenido en el sistema penitenciario de Estelí y lo llegaron a dejar a su vivienda en una camioneta del penal. Cerros Lanzas fue condenado en febrero pasado a 12 años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. La historia de América Latina está sembrada de caudillos, que se manifiesta en casos como el de Nicaragua, donde no podemos aceptar que el país esté condenado a repetir una y otra dictadura, dijo el escritor nicaragüense en el exilio Sergio Ramírez. Ramírez, premio Cervantes 2017, compartió este lunes sus reflexiones en un coloquio celebrado en las Cortes de Aragón, el parlamento de esa región española, bajo el título El escritor y la libertad de expresión. Ramírez está exiliado en España después que el régimen lo señalara de lavado de dinero, entre otros delitos, en el marco de una escalada represiva contra voces críticas y opositores a la dictadura. La clave del cambio de Nicaragua tendrá que ser de resistencia pacífica y donde la salida no sea la entronización de un nuevo caudillo por la fuerza de las armas, sino un cambio que signifique la deposición de todo autoritarismo y el nacimiento de un gobierno de alternativa verdaderamente democrática y donde el voto popular sea el que determine quién es el que va a tener el poder en el país, de manera alternativa por supuesto. Y eso es a lo que todos aspiramos, los que estamos dentro, los que están dentro y los que estamos en el exilio. ¡Gracias!